Más de 60 miembros de la Organización de Estados Americanos fueron partícipe del acompañamiento brindado durante esta fiesta cívica, realizada este pasado domingo 5 de noviembre. Podemos decir que a esta altura de la jornada, la nota predominante desde la primera hora ha sido un desarrollo pacífico, con absoluta normalidad, con un funcionamiento sin inconvenientes por parte de los integrantes de las juntas receptoras de votos en cada uno de los centros de votación. Los miembros de la OEA destacaron la serenidad, paz y armonía con la cual miles de nicaragüenses ejercieron su derecho constitucional. De igual manera, la representación de las mujeres en las urnas electorales. Hemos mostrado también una característica que debería llenar de orgullo a los nicaragüenses, que es la presencia de mujeres mayoritariamente en las juntas receptoras de votos cumpliendo con esta función cívica, porque integrar juntas receptoras de votos es un honor, es un orgullo y es un desempeño trascendente del ejercicio de una vocación cívica. Lo bueno es la participación de la ciudadanía que elija a los alcaldes que merecen seguir trabajando por este pueblo. Es una de las mejores elecciones que hemos visto, ordenada, tranquila, buena participación de la población. Creo que vamos a tener buenos resultados en estas procesiones electorales. El Frente Sandinista de Liberación Nacional continúa siendo el partido político con el 42% de simpatía frente a la oposición que no supera el 5%. El pueblo de Nicaragua celebra el triunfo del Frente Sandinista, quien ocupó el primer lugar en las elecciones municipales 2017, según el primer informe preliminar presentado por el presidente del Consejo Supremo Electoral, magistrado Roberto Rivas.